Música Todos sabemos que cuando aparece el envejecimiento disminuye la elasticidad. Cuando éramos jóvenes saltábamos, ahora nos cuesta muchísimo. De repente hacíamos flexiones y ahora nos cuesta mucho. Nuestro perro, que juega toda la vida, quiere seguir jugando, pero no puede. Porque ya el músculo no es el mismo y el hueso es más frágil. Es un cristalito el de tu perro. Si querés prevenir el deterioro óseo y el deterioro muscular de tu perro, está científicamente comprobado. Yo me sentí muy feliz cuando nos aceptaron en un journal internacional y lo presentamos en el Congreso de Especialistas de la Argentina, un trabajo en el cual demostramos científicamente que Juveña, en ese supergel cargado de resveratrol, previene el deterioro muscular y óseo de tu perro. Agregale años a la vida de tu perro. Haceme el favor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!